que somos. Y está con nosotros Judith Padilla, quien es directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca. Recordemos que se ha descubierto en Cajamarca una tumba con más de 3.000 años de antigüedad. ¿Esto qué representa para nuestra historia? Pues ella nos lo explica. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Buenos días. Buenos días, Carla. Bienvenida. Muchas gracias por la entrevista. Para la historia y la cultura de Cajamarca es algo trascendental. Quiero mencionar a la misión japonesa que lleva 43 años financiando y ejecutando proyectos de investigación arqueológica en la región de Cajamarca y que han desarrollado pues toda una teoría y una reconstrucción de cómo fueron nuestros antepasados. Ellos se han focalizado en el periodo formativo, que es el periodo inicial de las primeras civilizaciones y es por eso que hace ya 17 años se está investigando este sitio, el teológico de Paco Pampa. Y en esta temporada, el año 2022, en un proyecto aprobado y supervisado por el Ministerio de Cultura, se ha encontrado esta tumba de un sacerdote que ha sido bautizado por sus investigadores como el sacerdote de los pututos. Efectivamente, y dentro de los hallazgos se ha podido establecer que este sacerdote tendría entre 25 y 35 años de edad, ¿no? Pero ¿qué más se halló junto con él en esta tumba que darían cuenta de la importancia que tenía en el organigrama de esta sociedad? Bueno, la tumba presenta varias ofrendas que están pues enterradas junto con este personaje y es por eso que se puede identificar su nivel de jerarquía de acuerdo a lo que se va encontrando en el contexto. Entonces, se han encontrado collares de conchas marinas, también de una piedra preciosa, de un color turquesa y verde muy intenso, que se piensa que es malarquita. Y también se han encontrado unas cuentas bien pequeñitas como a forma de envoltorio y principalmente se han encontrado hasta ahora nueve, porque conforme avanzan las investigaciones y se va recuperando el material, hay más hallazgos. No hay pututos, por eso el nombre que se le ha puesto a este sacerdote, ¿no? Y además de eso, bueno, en Paco Pampa, como sabemos, en años anteriores se habían encontrado también dos personajes muy importantes. Una de ellas es la dama de Paco Pampa, que reescribe un poco a la historia, incluso del rol de la mujer como líder de la sociedad pre-inca y más aún en el periodo formativo, como te comento, ese periodo inicial, y también otros sacerdotes de la tumba Serpiente Jaguar. Pero esta tumba que se ha encontrado es antigua, es más antigua que estas dos tumbas, que también son de gran importancia. Entonces, representa un hito muy trascendental en escribir la historia de nuestros antepasados, que fueron los que posteriormente dieron origen a la cultura cajamarca. Y también en estos sitios ha llegado también la ocupación inca ya mucho más adelante. Creo que sí, sin duda es importante, importante para nuestra historia, ¿no? Porque cómo uno puede ser peruano si no conoce su historia. Y esa historia se va escribiendo nuevamente, cada vez con esos hallazgos que dan cuenta de lo milenario que somos. Pero a propósito, quería consultarle acerca de este anuncio que hizo el Ministerio de Cultura, más o menos el 8 de agosto, en el que había señalado que se está impulsando la construcción del Centro de Interpretación en Paco Pampa. Hasta el momento, ¿qué es lo que se ha avanzado? ¿Y por qué es la importancia de implementar esto? Bueno, el Centro de Interpretación está concebido como una infraestructura cultural que tiene la información complementaria a la que puede encontrar un visitante que llega al sitio arqueológico. Y además de eso, también tiene información acerca de la cultura viva, la cultura local. Entonces, es un hilo conductor entre los antepasados Paco Pampinos y los existentes. Se convierte en un centro cultural de desarrollo y de apropiación de la comunidad respecto a un bien cultural de alta trascendencia y también, digamos, completa un servicio turístico, que es lo que se quiere impulsar. La visita por parte de los turistas y el desarrollo económico de la comunidad, que es una comunidad principalmente agrícola, para el cual se van a tener que desarrollar servicios turísticos. Este Centro de Interpretación actualmente ya cuenta con el financiamiento por parte de Blanco Pesco, esta unidad ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la gestión del Gobierno Regional de Cajamarca, que...